Hola, bienvenido. Hoy os vengo a hablar de nuestras toallas secamanos en formato zigzag. Es un papel de doble capa, idóneo para su uso en establecimientos públicos, aseos públicos, de hoteles, de restaurantes, que tengan mucho paso de personas. Son toallas con 18 gramos aproximadamente de papel, muy buenas. Tienes que utilizar dos o tres máximo cada vez que te secan las manos y vienen en formato de zigzag, para que cuando saques una, se venga la siguiente. Entonces es muy bueno para los dispensadores estándar del mercado. Tiene un tamaño de 21x22, que vale para cualquier dispensador no cautivo del mercado, tanto el nuestro como cualquiera que tengas por ahí. Su alto gramaje hace que necesites muy pocas para secarte las manos. Con dos o tres basta para un secado de manos normal. Hay algunas más baratas, pero necesitas más del doble para secarte, con lo cual, si no es más de la mitad de barato, pues no te sale la cuenta. Para utilizarlo en nuestro dispensador, simplemente se colocan y al cerrar esto va en la pared. Entonces, al sacar uno, se viene el siguiente. Lo suministramos en cajas de 20 paquetes como este, de 150 toallas cada uno. Si quieres saber más, ya sabes. Click to cleaning en cleanprofesional.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!